¡Buenas tardes! Estamos aquí en el Mercado Zona 13, Colón de Santa Fe. Venimos representando al Colegio de Guatemala de Asunción para hacer una tarea. Vamos a empezar con nuestras preguntas. Y vamos a buscar a personas. Bueno, primera pregunta. ¿Qué tipo de audiencia se ve en este lugar? Por el momento no hemos observado a mucha gente, pero normalmente se ve tanto como niños, adolescentes, personas ya de tercera edad haciendo compras aquí. Bueno, ahorita vamos a buscar a una persona para preguntarle cuál es el producto que más se vende acá en el Mercado Zona 13, Colón de Santa Fe y alguien lo que dice. Bueno, ya encontramos a alguien para entrevistar. ¿Su nombre? Carmen Cajín. Estamos con Carmen. Vamos a hacerle las siguientes preguntas. Primera pregunta. ¿Cuál es el producto más vendido acá en el Mercado Zona 13, Colón de Santa Fe? ¿Cuál es el producto más vendido acá en el Mercado Zona 13, Colón de Santa Fe y el Mercado Zona 13, Colón de Santa Fe y el Mercado Zona 13, Colón de Santa Fe y el Mercado Zona 13, Colón de Santa Fe. El Mercado Zona 13, Colón de Santa Fe y el Mercado Zona 13, Colón de Santa Fe y el Mercado Zona 13, Colón de Santa Fe y el Mercado Zona 13, Colón de Santa Fe y el Mercado Zona 13, Colón de Santa Fe y el Mercado Zona 13, Colón de Santa Fe y el Mercado Zona 13, Colón de Santa Fe y el Mercado Zona 13, Colón de Santa Fe y el Mercado Zona 13, Colón de Santa Fe y el Mercado Zona 13, Colón de Santa Fe y el Mercado Zona 13, Colón de Santa Fe y el Mercado Zona 13, Colón de Santa Fe y el Mercado Zona 13, Colón de Santa Fe y el Mercado Zona 13, Colón de Santa Fe y el Mercado Zona 13, Colón de Santa Fe y el Mercado Zona 13, Colón de Santa Fe y el Mercado Zona 13, Colón de Santa Fe y Bueno, para mí una sería que hubiera más higiene. Para mí sería más organización del producto. Bueno, que tengan también higiene con el producto. ¿Cuál sería la tercera? La tercera sería que como personas que trabajan hasta tarde no tienen el tiempo suficiente como para venir. Entonces que el mercado estuviera más tiempo abierto. Son unas de mis sugerencias, la verdad. Bueno, estamos aquí en el Super del Barrio, zona 13, Colonia Santa Fe, que está cerca del mercado. Vamos a preguntar la siguiente pregunta, que sería cuál es la atención al cliente tanto como en el Super del Barrio, tanto como en el mercado. Bueno, aquí nos encontramos al señor Don Virgilio Ramírez. Le vamos a preguntar la siguiente pregunta, que sería. ¿Cómo la atención al cliente aquí en el Super del Barrio, en el mercado, en la zona 13 y en la zona 13? Pues aquí en el barrio me parece que está bien, aceptable. No se tarda mucho. Pues en el mercado es variable, pero por lo general lo atienden bien ahora. Ah, bien. Muchísimas gracias Don Virgilio, un gusto. Totalmente. Bueno, ya finalizamos con la mayoría de preguntas. Gracias por su atención. Bye. Gracias. Gracias.